muy buenas a todos gente que tal estáis bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos a la demo de the crown of wu bienvenidos a este nuevo título bueno en este caso es la demo de un juego de la mano de ps talents también la gente de melidian games que va a traer una edición física súper chula este juego que se lanzará el próximo 24 de marzo de este mismo año y la verdad es que pinta muy bien la verdad es que es un juego que tiene un poco de plataforma o bastante acción demás creo que puede estar muy bien muy interesante así que nada vamos a probar esta demo o saber de esas primeras impresiones yo creo que puede estar muy chulo gráficamente sería bastante chulo también ya veis que somos como un auténtico mono vale leer monolito vamos a ver un poco ambientaciones a china por suscribir un día fue capturado y castigado a permanecer encarcelado en una solución que lo mantendría vivo casi consciente pero inmóvil permitiéndole pensar en sus pecados y culpabilidad para que no se puede hacer nada más ok hola viejo amigo veo que te has liberado de tu larga condena han pasado muchos años y el mundo que conocía se ha caído en desgracia para que no te deja pasar de esto ahora adelante que estás esperando sal de aquí descubrir a tu corona y arregle este desastre tenemos doble salto y activar vale la puerta vale vale de líquias esa tuya wukong con el emperador el pasado muy el emperador mantener la paz en todo el reino con ellos dos al liderazgo nada podría hacer daño a las buenas gentes del pueblo poco a poco todo el reino acabó sufriendo las consecuencias de los actos de huy el emperador no tuvo más que opción que encerrarlo para siempre vale no está bien no la música por si acaso que siempre sabéis que última música en todos los juegos la mayoría se oye muy fuerte sé que lo veis y lo tengo regulado pero esto es el de abajo que tenemos como diferentes poderes pero no sé cómo documento no nos ha enseñado a ver es que hay muchos de esta forma vale había que correr si no puede ser bien abajo demasiado tarde incluso a él dio el pedazo de salto que tenga el chimpancé esto ojo si te pasas de largo cuidado después y para abajo a ver controles veo que son bastante básicos mantén para agarrar vale pensad que es una demo no 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 para nada mucho menos el juego completo y tendrían que cubrir muchas cosas no lo puedes aprovechar al máximo tu potencia si no sintetizar la energía de la red natural golpea formaciones de cristal magenta y esto a mí la manda o manda un poder esto no digásemos fijar objetivos vale está acá pero no me quito vida no me quito vida no me quito vida no pero hostia es duro no vale es que esto como un tutorial es tocada no es así la estocada ah vale ahora ??? común 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 comúnente no me quito vida si debería de encontrarme así ¿no? ahora ahora así para bloquear ataque fuerte como espérate que tengo que dar la vida la vida me he matado yo al final pero me ha quitado un montón de vida loco saltar no es lo único que puedes hacer con tus poderes intenta lanzar una onda de aire contra ese molino de viento necesitas energía los controles no están mal pero se nota que le falta pulir algunas cosillas pero bueno no está mal luego por otra parte como se supone que tengo que conseguir vida dispara un golpe de aire R2 y R2 ah vale mira vale estos molinillos amigo ah mira 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 hay que agarrar esto vale ahora hay que ponerlos de tal forma vale aquí creo que está hasta las señales colocadas o sea más sencillo no puede ser más sencillo no puede ser tú te lo señalizan en plan coloca esto aquí y ahora se supone que ya hay que hacer eso ya no ahora se abre un hostia que bueno vale y esta aquí que se supone no se puede entrar ahí dentro voy a coger más silenciar esta vale estoy a tope eh ha desaparecido no ah vale que es no de verdad tío no llego no llego es un poco un poco trampa estas plataformas no está bien en un momento esto me está gustando porque bueno al final gastan el tiempo a recuperar la salud ah vale o sea la energía esta que te dan los cristales te puedes curar a verlo he dicho antes hijo mío no me he curado antes esto aquí no te lo explican y aquí que hay que hacer ya me he curado tío ¿sabes qué? ah vale que estoy acá hostia ya está lleno de trampas este juego pero que pasa aquí mira que los que habéis creado este juego soy simplemente retorcida eh ponéis gas venenoso pones una trampa entre medias para que te caigas el sistema no está nada mal porque curatas y de esta forma mola correr con el retras vale pero aquí no hay ningún puente ni nada ¿no? ah bueno sí impulso aérea que hacer hasta llegar allá ¿te puedes agarrar? oh te puedes agarrar de primeras ahí mola 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 no que mala gente que mala gente que sois vale vale el puente este se viene abajo ¿no? abril que pone que pone remk vale estos son los diferentes enemigos que hay ah y puedes ir consiguiendo partes vale vale este tira magia el cabrón vamos a ir a por ello y le vamos a intentar lanzar magias ahora a ver me dio algo daño casi me dio algo daño me dio algo daño El combate no es nada fácil ¡Se ha curado, cabrón! ¡Qué cerdo! ¿Cómo te curas? La maquia es esa que me lo he quitado casi vida Hay que esquivarse, pero... Hay que matarnos No No sé ni cómo lo he matado No sé ni cómo lo he matado, loco Dios mío, lo que es el pavo A ver este con la magia No te creas, eh Este con el escudo duro Ahora voy a coger más cristales Ahora, ahora Hay que saltar cuando ataque él, eh Esta es la clave Cuidado que habéis tenido que matar ahora Vale Tiene un poco... Parece el tipo Souls, eh El juego O sea, no es fácil, eh No es fácil Vale, he sabido este camino A ver, el sistema El sistema de combate Pero nota que le falta publicosía Pero no está nada mal No está nada mal Y este que es otro monolito Un brillante sol de la tarde Cuando la energía que sostuvo sus cadenas Llegó a su fin Un salto podría ser liberado Y finalmente sentir el viento en la cara Ahora podía canjear tus pecados Y encontrar la corona Que podía destruirlo Para terminar el mal que lo había habitado Bueno No está mal, eh No me está desagradando para nada Y aquí hay un tesoro Como hemos visto Ah, mira, ahí está Abrirme, no A ver qué me ha dado Emblemas de la nobleza Comenzaron un gobierno fuerte y sabio A la cabeza de esta orden Estaba el emperador Debajo de él estaban las grandes familias De linajes Y tradiciones nobles Bueno, vamos consiguiendo también Pues eso, ¿no? Una especie de coleccionables Que podemos ir leyendo Y los monolitos No está mal, ¿eh? El juego no me está mal Ah, pues mira, ya está Es bastante cortita, ¿eh? La demo Pensaba que era más larga Pensaba que sería más larga Ten for playing Pues nada, gente Es una demo bastante cortita Ya veis que es un poco, ¿no? Lo que se había comentado Que por lo que yo había visto Un poco de plataformeo Acción Parece más también tipo solo Porque me ha parecido bastante complicado El combate O al igual es que también No está hecho de tal forma Para que te ayude demasiado No sé Pero me ha gustado, la verdad Las primeras impresiones de este juego En esta demo Me ha gustado bastante Y probablemente lo tenemos al canal Ya sabéis que el próximo 24 de marzo Saldrá en consolas, ¿vale? Bueno, en Playstation Así que nada, gente Un like por aquí Si os ha gustado Compartidlo Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Chao